Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur Nº 201, Colonia Centro en Guajotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. Muy bien, damos seguimiento a la información preparada para este lunes ya 12 de noviembre de 2018 dentro de lo que es este bloque en lo correspondiente a la información dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Guajotzingo dentro de lo que es ya el estado de Puebla. Y dentro de la primera nota de este segundo bloque de información denuncian serie de atracos a gasolinera en Coronango. A decir de los vecinos de la zona hasta tres atracos a mano armada ha sufrido la gasolinera GEMA ubicada en el periférico ecológico a la altura de Coronango con sentido a la autopista. El atraco a este grupo GEMA más reciente ocurrió la mañana del pasado sábado cuando sujetos armados amagaron a los despachadores y a los clientes para despojarlos de sus pertenencias. De acuerdo a los afectados el modus operandi de los asaltantes es el mismo, pues aseguran que los tres incidentes ocurrieron entre seis y seis y media de la mañana en el que presuntamente dos sujetos armados amagan a la gente. En la avenida 5 de mayo los espera ya un cómplice a bordo de un vehículo para poder darse a la fuga. Pues ahí esta situación ocurrida ya en inmediaciones del municipio de Coronango. Por otro lado, Semedif de Xoscla buscará rehabilitar y ampliar las instalaciones de la UBR con el objetivo de supervisar los servicios que se brindan en la unidad básica de rehabilitación UBR de San Miguel Xoscla. Este lunes Ángela Solís, presidenta del sistema municipal DIF, dio un recorrido por las instalaciones para evaluar su funcionamiento y plantear un proyecto integral para mejorar la atención a todos los usuarios que les permita la reintegración a su entorno familiar laboral y social. Durante el recorrido la presidenta dio a conocer que debido a la demanda de los servicios de esta unidad y falta de mantenimiento, es necesario gestionar ante diferentes instancias la rehabilitación completa y su ampliación, ya que la demanda aumenta y el espacio es pequeño, mencionando que actualmente dan servicio a poco más de 250 personas con diferente discapacidad, así como también atienden a pacientes de Claltenango, Coronango y Tlaxcala, por lo que espera que en este proyecto se sumen los diferentes niveles de gobierno. En otro de los municipios y también dentro de lo correspondiente al sistema municipal DIF, inician cursos de activación física y entregan despensas a grupos vulnerables en Juan Cebonilla, con la finalidad de prevenir la obesidad infantil, la presión alta, entre otros males que aquejan a la sociedad. Este día el sistema municipal DIF de Juan Cebonilla dio inicio al curso de activación física para mantener en compañía, bueno más bien en compañía de niños del municipio, en donde además se llevó a cabo un diálogo con los padres de familia para escuchar propuestas y necesidades para que en conjunto se creen conciencia en la importancia del ejercicio. Posteriormente la presidenta del SEMEDIF, Araceli Tehuitzil Muñoz acudió en compañía en compañía de su equipo de trabajo a Santa María Zacatepec para realizar la entrega de despensas, en donde resaltó que se continuará trabajando para ayudar a los más necesitados. Esto por allá dentro de lo que es el municipio de Juan Cebonilla, pero dentro de lo que es Huejotzingo, Premio Nacional de la Juventud imparte conferencia a jóvenes. Este fin de semana en el atrio del ex convento de San Miguel Huejotzingo, alrededor de 400 jóvenes del municipio participaron en la conferencia Juventud de Enritmo, que estuvo a cargo de Tito Quirós Angulo. Tito Quirós Angulo, conferencista, músico y Premio Nacional de la Juventud 2015, quien destacó la importancia de que la juventud se realice y se exprese de manera positiva y creativa, por lo que los jóvenes pudieron ser testigos de una auténtica historia de éxito y de compromiso con la promoción de la paz, ante lo cual Angélica Alvarado Juárez, presidenta municipal de Huejotzingo, los exhortó a no perder su identidad y empoderarse de sus capacidades y talento para alcanzar sus objetivos. Al mismo tiempo, refirió que continuará promoviendo las actividades a través de la cultura, el arte y el deporte que mantengan a la juventud lejos de las adicciones y de la delincuencia. Ya para ir finalizando con nuestra información de este día, inauguran Semana de la Ciencia y Tecnología en el Centro Escolar de Huejotzingo, a través de un programa con diferentes actividades, la instalación de un planetario móvil y el tráiler de la ciencia. Este lunes 12 de noviembre dio inicio la Semana de Ciencia y Tecnología en el Centro Escolar Profesor Enrique Martínez Márquez de Huejotzingo, el cual pretende promover entre los jóvenes del municipio el interés de la cultura científica y la innovación tecnológica para el desarrollo de la región. Durante la inauguración en la que estuvieron presentes directivos, alumnos y autoridades municipales, la presidenta Angélica Alvarado Juárez destacó la importancia de realizar eventos como este, del que destacó Impulsan el talento de los jóvenes y ponen la ciencia al servicio de las personas. De esta manera concluimos con nuestra información preparada para este inicio de semana 12 de noviembre de 2018 y con el cual, pues bueno, les recuerdo, nos siga ahora a través de redes sociales, principalmente nos encuentra en YouTube y en Facebook como Garco Producciones. Suscríbase y conozca de la información que se va generando con el paso de las horas. Aquí nosotros dentro de este espacio de noticias al día se las iremos dando a conocer. De esta manera, pues bueno, concluimos y de antemano antes de despedirme les deseo que tenga una estupenda fin, una estupenda semana, perdón, y por supuesto lo estaremos esperando en nuestro siguiente, en nuestra siguiente emisión. Por nuestra parte, esto fue todo aquí en Noticias al día.